Bueno, y si usted ha estado al tanto de los medios de comunicación, sabrá que marzo ya es uno de los meses con la mayor cantidad de homicidios en la historia de León. Veinte homicidios en veinticinco días que llevamos. Sin embargo, para las autoridades esto no les indica nada. León es una ciudad segura, asegura el propio Francisco Aguilera Candelas. Antes lo había dicho también el alcalde Octavio Villasana. Además le quieren echar la culpa a lo que pasa en el resto del país. Asimismo, dijo el secretario de Seguridad que las cifras que registra de León de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes son menores respecto a otras entidades o a otras ciudades como Guanajuato, o Celaya, o Irapuato. Total, no encuentran de dónde agarrarse para tratar de hacernos creer que no pasa nada. En unos momentos más le voy a presentar también imágenes de una manifestación que ocurrió el día de hoy frente a la presidencia municipal de ciudadanos que, a diferencia de la autoridad, creen que sí está pasando algo y algo muy grave en la ciudad de León. Por lo pronto veamos las justificaciones de Francisco Aguilera, nuestro secretario de Seguridad. Hemos tenido unas rachas de muertes, donde en algunas de ellas se ha localizado droga, algún tipo de superfacientes. Bueno, y ya será la oportunidad de llevar a cabo la investigación y que diga cuál fue el origen de esto. En algunos eventos de homicidios, pues ha sido por esta mecánica. Entonces hay que esperar a que se lleguen a cabo las investigaciones. Yo lo que te puedo requerir es que León sigue siendo una ciudad segura. No somos ajenos a lo que está pasando en el resto de los municipios. Y bueno, ahora sí que de acuerdo a nivel Estado, no ocupamos los peor lugares en incidencia electiva.